GES Mujer, programa Pro Equidad 2018. Yo creo que en la adolescencia se debería evitar porque pues puede obstaculizar a lo mejor o limitar algunas cuestiones que se viven en la adolescencia. Muchos adolescentes cometen el error de embarazarse a muy temprana edad sin estar informados o cometiéndolo y después no saber qué hacer. A causa de eso se provocan los abortos. Los adolescentes no son ni adultos ni niños, son personas inmaduras. Entonces al tener un embarazo en un adolescente es muy grave porque no están capacitados ni tienen la madurez suficiente para poder crear a un pequeño para que no cometa los mismos errores. Es algo irresponsable. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente madurez para cuidar a otra persona. Creo que deberían de cuidarse. La mayoría de los jóvenes ahorita muy temprana ya se están embarazando y ya es por lo mismo que no hay una información plena en las instituciones. Los adolescentes empiezan su vida sexual pero deberían de estar siempre informados para no cometer, porque puede ser un error a esa edad, ¿no? O sea, embarazarse. Sí, es como cuidar, un niño cuida a otro niño y no. Sí, es como cuidar, un niño cuida a otro niño y no. ¡Gracias!